Me gustan las gorditas, pero no puedo poner eso. Ya sé, entonces pondré, a mayor masa, mayor fuerza de atracción. Imagínate morirte sin haberte puesto bien mamado, jajaja no mames que pendejo. Pero sod gracias, no podemos poner eso. ¿A qué la verga, entonces ponle? Que desgracia es para un hombre envejecer sin haber conocido la belleza y fuerza de la cual su cuerpo es capaz. Dejos los que no hacen ejercicio, se van a morir de la peor manera. Pero señor no podemos poner eso. Entonces ponle, la falta de actividad destruye la buena condición de cualquier ser humano. Mientras que el movimiento y el ejercicio físico metódico la guardan y la preservan. Pero con las personas que vuelven con sus ex parejas después de que les hayan sido infiel, ¿se cayeron de la cuna o qué? Pero señor, no podemos poner eso. Entonces ponle, si me engañas una vez, tuya es la cuna. Si me engañas dos, es mi. Cuando uno se entera de los chismes de la gente, bien que se puede sacar provecho de eso. ¿Pero cómo voy a poner eso? Me van a refunar. Sala verga, le pondré así. Quien conoce el miedo de las personas, se vuelve el dueño de sus almas. Al chile están bien pendejos los humanos, provocarán su propia extinción. Pero no le puedo poner así, así que le pondré. El ser humano inventó la bomba atómica, pero a ningún ratón se le ocurriría construir una trampa para ratones. Al chile me vale verga lo que digan, voy a hacer lo que se me salga de los huevos. Pero Albert no puedes decir algo así. A como chingan, entonces ponle. Feliz y juzgado bien absuelto y miserable. Feliz y juzgado.